En este momento pues ya el pueblo camina por la avenida Manuel Piar que es una avenida a nombre también de esta gesta heroica librada por el general que es lo que se vive acá en este momento pues y como han visto ustedes a través de la pantalla este acto ha concluido ¡Maldito! 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 ¡Maldito!